Música 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 Hola como están todos, hoy jugaremos un poco de I wanna be the guy, estuve buscando juegos para hacer mas videos y un camarada me lo recomendó, me dijo sabes que este video a lo mejor se hace unos buenos videos, te va a gustar y a lo mejor a otros les gusta y pues a ver que shows, cuando les gusta Música 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 aca la verga que verga pensé que estaba fuera del pinche rango al aire porque el botón de arriba dice que hace y el de abajo no se que dice bus ya, 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 sí, ¿qué chingados es esa mierda? que verga ni siquiera estás cerca que verga Aquí nos vamos a caer a la guerra en todo el pinche episodio, creo Pero entonces no puedo pegarle a la bolita de abajo porque salen las spikes, creo Por si acaso van... ¡Ay! ¿Pero entonces? ¿Qué chingados tengo que hacer entonces? ¿Cómo hago eso? ¿Entonces si le tengo que pegar a esa pinche bolita? Us, us, chingados es, us Y lo único que puedo hacer es tirar pinches balazos ¡Qué verga pinche dole! ¡Penetración a la madre! ¡Qué pedo! Pero si esta madre sale doble, entonces hay que irnos aquí a la verga ¿Qué no? Ahí está Vamos progresando Tú, 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 tú ¡Puta! ¡Vete a la verga! ¡No! ¡Vete a la verga! ¡Ya, ya! ¡Pues! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Qué verga! ¡Pues si lo pusimos en difícil, no mamen! ¡Sí, mero la verga! ¿Qué chingados vamos a jugar en difícil? Si no podemos ni pasar la primera pinche pantalla ¡Ah, ya! ¿Ya? ¿Ya? ¡Córrele! ¿Ya? ¿Pero qué es eso? ¿Y cómo llego para allá la verga? Ah, bueno, me dejo aquí toda madre huevo ¡Pero! ¡Mmm! ¡No, tan pendejos! ¿Cómo voy a llegar para allá? ¡Qué verga pinche juego! ¡No, pues si no, no tengo otro botón para aplastar! ¡WTF! ¡Ah, fuck! Entonces... ¿Entonces qué tengo que hacer a la verga? Hay pinches bloques... ¿Por qué esa pinche spike está temblando a la verga? Está dando un ataque al corazón, hijo de su chingada, madre. ¡Ah! ¡Ah, qué puta mierda! ¡No, no está malo a la verga! ¡Ya la cagamos! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, pues no está a la verga! ¡Qué pinche buen video a la verga! ¡Ya la cingamos a su puta madre! ¡Ah, está bien! ¡De aquí caemos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Todo van a hacer así? ¡Qué verga! ¡Pero no todos están cayendo a la verga! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche puta de la verga! ¡Esto es hasta... ¡Qué! ¡Qué pinche lógica tiene eso! ¡Verga! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí, ahí, chingamos. Pero ¿cómo voy a llegar para arriba? ¿A verga? No lo graban. ¡Puta mierda, pues sí! ¡Qué verga! A ver, la segunda se baja, la tercera se sube No, pues no puedo brincar de la segunda a la cuarta A ver, vamos a tratar No, entonces es así, ya sabemos que onda, ya todo bien, ya sabemos que pinche show Puta madre ¿Y qué chingados es eso? ¿Qué se supone que es esa mierda? Puse ¿Qué verga? Ahora está de las puras pinche esquinas de la... la cague, no la había cagado y la cague todos modos a la verga pinche manzana esta la verga mira ya me estaba cayendo a la verga, todo lo empiezan pinche juego ya que se lo enchinga, ya que se lo enchinga ta guapo, ya guapo, ya guapo, ya guapo, y eso que tengo que hacer ya tapete, tapete, que tengo que hacer ahí tengo que caer ahí en medio que pinche mierda la verga no se que tengo que hacer la verga ah pinche mega man shit pero porque no se lo aparecen a nosotros esta la verga ah what the fuck pensé que se le iba a librar bueno bueno ya sabemos que pedo fuga huevo porque no brincaste pendejo y les va aplazando pura verga esa ya es mierda el pinche juego son mamás que cuando quiere brinca cuando no no ah que verga ahora voy a tener que sacar un pinche plumón y dibujar donde están los pinches cuadros para saber que pedo ya estoy salta ya estoy salto aaaaah estoy saltando de mas o que onda no ah pu chinga la madre puta mierda Esta la merga Esta la merga Uff, ahí esta Ok ¿Pienso que? Otra vez no mames wey Tengo que brincar de en medio ¿Qué onda? Vayan, vayan, desde aquí No, vete a la merga pues Uy, a la merga Uy, a la merga Bueno ¿Pero qué voy a hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? No puedo aplastar nada más Ya traté de brincar hasta el fondo Pero a ver, vamos a tratar una vez más No hay nada ¿Y eso qué chingados es? ¿Por qué es un pendejo del marín? Uy, a la merga Y el pinche bloque más solo un mame A la merga El primero es el primer brinco, ¿no? Uy 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 Uy, a la merga Hijo de tu puta madre ¡Qué pedo! 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 en la gana si aplazo la Q me mata si aplazo la R me resete ok related ¿Qué tengo que hacer? ¡No alcanzo a la verga! Lo único que se me ocurre es que donde terminan los bloques Además tirarme a la verga del lado izquierdo Para ver si de casualidad trae otra pinche pantalla Me voy de pendejo y no hago lo que dije ¡Qué verga pasada de chingón tengo que ir! ¿Tendré que irme para atrás? ¡Ah, fuck! Se me lo quiera del otro lado ¡Ah, me asusté! Yo pensé que esa mierda lo hiciste ¡Qué verga! ¡Me aviento! ¡Ah, pues sí, sí, no hay nada a la verga! Última vida, ya neta que... Ya me están encabronando pinche huevo ¡Pendejo! ¿Por qué aparece cuando se le hincha un pinche huevo? ¿Qué onda, pues? Suadiza, arriba de esa pinche montaña Estás, hijo, suelta ¿Y qué onda? ¿Esto qué me sirve? No, vean que tengo que ir por la esquina de la derecha ¿Será ahí? El único pinche pedazo que veo que no he checado ¡No, ni tampoco la verga chingense en su puta madre, güey! Y si, grabalo pendejo Para que vean cuantas pinches esas nos hemos muerto Pinchato pendejo Mira, el otro wey Una cosa que sea difícil Otra cosa que te pendejen Y no sepas de que chingados Tengas que hacer a la verga Es que no entiendo Por qué chingados nos mandan a la pantalla Arriba y no nos dejan caer aquí Bueno, es ahí la voy a dejar por hoy La verdad ya no sé que chingados hacer Yo creo que voy a buscar una guía Que me deje llegar a la siguiente pantalla De ahí no voy a hacer trampas Nomás quiero ver que chingados tengo que hacer ahí Para seguir con la historia Y pues vamos a ver otro video